A las cinco se cierra la barra de treinta y tres Pero Mario no sale hasta la seis Y si encima le toca hacer caja, despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ya he hecho la casa, ya he hecho estar la fe Y la espera me dio desnudar Mario llega, piensa y saluda sin mucho amor Quiere cada pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Magalera del sexo complexo Luego el trabajo en un gran almacén Cuando regresa, no hay más que un sonbien Haciendo un notizador No te levantas por una mujer Niña, es que la cabeza se junta de las pasantes Que aquí quien te va al amanecer Pero hoy como ha habido realidad en el treinta y tres Mario vuelve a cinco a las cinco menos diez Con su calle vacía a lo lejos Y solo se ve A unos novios cayentos y a besos Y el pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Ay mamá, que es María tu compañía María, yo sabía que me estaba pegando cacho con María Cuidado María Sobre varios de bruces tres cruces Una en la frente, la que más dolió Otra en la frente, la que más dolió Y otra en la frente, la que más dolió Y otra en la frente, la que más dolió Seguiremos sin corba Ser amadas por una mujer Y nos manda a esas juntas de alabas Y otra en la frente, la que más dolió Y otra en la frente, la que más dolió Y otra en la frente, la que más dolió Y otra en la frente, la que más dolió Y otra en la frente, la que más dolió Y otra en la frente, la que más dolió Y otra en la frente, la que más dolió Y otra en la frente, la que más dolió Y otra en la frente, la que más dolió Y otra en la frente, la que más dolió